El pasado 21 de julio, un lamentable suceso golpeó a la comunidad de la Jagua de Ibirico donde un menor de 15 años fue hallado sin vida. Los hechos ocurrieron al parecer en una finca del corregimiento de La Palmita, mientras su cuidador, el administrador de la propiedad, se hallaba ausente. Según se ha informado, el infante había expresado sentimientos de soledad y abandono días antes del trágico suceso. Aparentemente, se sintió desamparado y tomó la desafortunada decisión. Luego de ser notificados, sus padres que residen en Santa Marta y Venezuela, respectivamente, manifestaron que no desean reclamar el cuerpo de su hijo. La noticia ha conmovido a la comunidad local, que exige que las autoridades investiguen las circunstancias que rodearon el suicidio y responsabilicen a los responsables. Se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros casos similares y brinden apoyo a los familiares del joven fallecido.